Vamos ya con la tercera hora de la mañana de radio, también el 125 de Movistar, en todos los dispositivos que tengan ustedes, más allá del carro, del carromato de ruedas, estilo romano, o sea, por 4G, por 3G, por 5G, por el iPhone, por todo, 125 de Movistar siempre, y en nosotros por Steam, nos pueden seguir, es decir, donde los políticos no llegan, ahí estamos. Bien, ¿cómo está el tiempo? Se lo vamos a contar con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, pues hoy volvemos a la, pero con 10 grados menos, al tipo, digamos, al mapa que teníamos hace dos semanas. Chubascos en todo el norte, más o menos hasta mediodía, todo el norte, y también algo en Baleares, en la Sierra de Tramontana, algo en Menorca, donde hay, por cierto, una isla privada que no consiguen vender. Ha sido la noticia más vista este fin de semana, hasta que hemos empezado a escribir de política y de la tragedia de España-Cataluña y tal, pero, pues sí, pues ahí también va a llover en la isla esta privada que no consiguen vender. A muy buen precio para el que tiene dinero. Bien, es que no dejan de gritar. En el resto de España, ni lluvias ni nada, cielos despejados, pero temperaturas muy llevaderas. En Madrid, como máximo 25 grados, está bien, máxima total 34 en Málaga, y la mínima 4 grados, ya nos acercamos al cero en Burgos. En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Fútbol, badminton, rugby, triatlón, natación, voleibol, gimnasia, balonmano, piragüismo, hockey. Porque Iberdrola, verde, es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que está pasando en España, que es bastante sencillo. O sea, hay un frente separatista-comunista, con el PSOE bailoteando, en su estilo habitual, el que haya tenido toda la vida en la legalidad cuando nos conviene, fuera de la legalidad cuando nos interese. Porque sí, empezó así, Pablo Iglesias primero, y eso no ha cambiado. El PSOE no cree en España y no cree en la ley. Hay gente del PSOE estupenda, que sí que cree en España y en la ley, pero el PSOE como partido, no, nunca. Pero nunca. O sea, nunca es nunca. La primera vez que entran en el Parlamento, por cierto, contra lo que dicen algunos disquehistoriadores, no se votó al PSOE. Fue en una conjunción republicana que metieron a Pablo Iglesias. Primero. También empezó de concejal, con largo caballero, el que nos llevó a la guerra civil, el Lenín español. Y lo primero que dijo Pablo Iglesias primero es, estamos en la legalidad cuando convenga a las clases proletarias. El tío era tipógrafo, este por lo menos trabajaba, no era liberado, pero a un zote monumental. Y fuera cuando nos convenga. Y a Antonio Maura, don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, le dijo, y lo que ha hecho usted nos ha llevado a considerar la conveniencia del atentado personal contra su señoría. Y sí lo digo, porque como lo digo fuera, que no digan que no me atrevo a decirlo dentro. Y Maura, que aunque de derechas demócratas y un tío estupendo, era un poco maricomplejines, le dijo que lo retirara el diario de sesiones, que es una cosa que no debería borrar jamás, que quede constancia de la aburricie. Y al final, él dijo que ni hablar, que le había dicho que había que matarlo y tal. Pero al final lo borraron, menos mal que la prensa lo consigna. Así empezó su andadura parlamentaria del PSOE. El 11M. El 11M. Ahí vuelve el PSOE al poder. Y desde el 11M, España va camino de su desguazamiento y desaparición. Esta es la realidad. Pero las fuerzas que la mueven son los separatistas y los comunistas. Con el PSOE entrando y saliendo del golpe. Entrando y saliendo de la legalidad, en su estilo habitual. Cuando le conviene para llegar al poder, es legal. Cuando está en el poder, es legal. Y usa la ley para reforzar su poder. Cuando no está en el poder, contra la legalidad, hasta llegar al poder. Y siempre igual. Es decir, no cree absolutamente nada excepto en sí mismo, en la secta que es. Y ahora tiene un tipo que intelectualmente oscila entre el cero y la nada, pero con una ambición que no le caben los dos metros de tío. Y entonces, pues bueno, ahí está en Cataluña. Contra el golpe y con el golpe. Con la Colau, que naturalmente al final ha cantado la gallina. Siempre ha sido golpista y es golpista. Separatista. Falsa, más falsa que Judas. Y entonces está Sánchez. Ahora lo verán ustedes y lo verán. Está con los separatistas que están contra España y contra los que se oponen a los separatistas. Del PSOE, del PSC. Apoya a los alcaldes del PSC y apoya a Colau, que está contra los alcaldes del PSC. Y dice, pero vamos a ver. No puede ser. Que no puede ser, claro que es. Pero la clave es que las televisiones de Soraya, ahora ya ni Pablo Iglesias, ahora el ídolo, es el Alain Delon de... Bueno, es una especie de Vélix pasado por el concierto de San Ovidio, pero, en fin, el Jonqueras, que es como la Vaz que rí, que rí y que encantan las televisiones Sorayas. O sea, ustedes pongan la sexta y seguro que tienen al gordo en todas partes. Además, como ocupa ese espacio, más era todo cabeza. Cocomocho es la Vileda, pero claro, Jonqueras es que es media pantalla. O sea, ni Gorilas en la niebla, o sea, ocupa tanto espacio. Saben, Ferreras. Y claro, pues, ¿quién hace la campaña del separatismo? Las televisiones de Soraya y la TV3 y el Conde de Godó. Todos subvencionados por Soraya y por Montor, es decir, por Rajoy. Nunca, jamás, en la historia, un país ha subvencionado, ha pagado durante años a los que quieren destruir ese país. Ese privilegio lo está teniendo España con Mariano Rajoy. Que van a ver ustedes como al final se arrila y se va. El día 2 de octubre, el panorama en España, no se dice Luis Herrero, fracaso o triunfo, no, fracaso o fracasazo. Lo que va a hacer Mariano es dejar que llegue la moción de censura y que los socialistas se encarguen de esto. Después de 6 años sin hacer nada, se largará. ¿Y qué pasa? ¿Que con tomos de laranzado y se para un golpe de Estado? Ayer salía el fiscal Mazza en El Mundo, una entrevista patética, pero patética, lamentable, que demuestra cómo ha calado la doctrina de la cobardía programada de Juan Luis Cebrián, que es el auriga ideológico de Sora Jong, morita de azufre en coreano. Proporcionalidad. Dice, ellos esperan que tengamos una respuesta desproporcionada. Ellos se ríen de vosotros, payasos. Se ríen. No hacéis nada. ¿Pero qué es eso de llamar a 700 alcaldes? Coge a los 7 que mandan y mételos en la cárcel, pero los 7 que mandan 2 son Cocomocho y Honqueras. El otro es el Conde de Godó, Roures, Casals, Carlotti y Basile. Ya está. Y cierra la TV3. Los 7 canales. El 155 incluye todas las instituciones que actúan contra el interés general. Todos los ayuntamientos, la Generalidad y los medios de comunicación golpistas. Ya está. Empezando por la sexta. Continuando por la cuatro. Evidente. Pero vamos a ver quiénes se están dando el golpe. ¿De qué te sirve que la Guardia Civil, ahora lo contamos, anda por ahí recogiendo papeletas, pero si las papeletas las está poniendo Ferreras, se las está poniendo a Yonqueras en la sexta todos los días. Pero ¿de qué te sirve si está Podemos haciendo la campaña y el PNV, el nuevo socio, el sensato, el tal PNV ayer, ahora se lo contamos, de manifestación apoyando el golpe? ¿De qué te sirve? Proporcionalidad. Ahora oirán a Maillo, da vergüenza oírlos. O sea, aparte que son analfabetos, que hacen, cometen falta de ortografías, hasta orales, repitiendo siempre el mismo mantra, mesura, proporcionalidad. Decir, vete a tu casa, hombre, si te da miedo, lárgate, ¿eh? Si tienes miedo, no bajes a las ventas, no torees, y si quieres torear, pues te quitas el miedo, te lo tragas y toreas, y si no, a tu casa. Si a nadie le obligan a bajar al ruedo. No es obligatorio hacer política, pero si haces política y juras un cargo, tienes un compromiso con la gente que te paga el sueldo y a la que representas. Que en las cortes es España, somos todos los españoles. En fin, pues nada, el nuevo héroe de la sexta, que es el gordo de Yonqueras, chuleando. Hace tres días dijo que no pensaba mandarle ningún papel al murciégalo porque desconocía las leyes estas franquistas, represivas, etc. Ahora que va a presentar un recurso legal. Todo esto por no meterlo en la cárcel, porque a los golpistas toda la vida o ganaban ellos o los metías en la cárcel. Ahora no. Once días después, el diario oficial de la Generalidad ha publicado la suspensión de la ley del referéndum. Once días han estado ignorando la orden del alto tribunal. Mientras tanto, la Generalidad último recurso contra Hacienda. Lo ha anunciado Puigdemont después de que la Guardia Civil haya requisado en las últimas horas un millón trescientos mil cárteles y folletos de propaganda del 1 de octubre. El próximo viernes en Consejo de Ministros el Gobierno podría aplicar el artículo 155. Ante esta previsión la Generalidad va a convocar elecciones para sortear las posibles inhabilitaciones. Escuchamos la amenaza de Junqueras en TV3 y después a Rajoy Mendes de Vigo y Maillo. Nosotros presentaremos un recurso de efecto suspensivo respondiendo a la voluntad de defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña en todos los ámbitos. Los ciudadanos de Cataluña en todos los ámbitos. Que estén tranquilos los ciudadanos de Cataluña que no comparten lo que se está haciendo porque el Estado está para garantizar sus derechos y lo haremos. Las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario de quienes han organizado el espectáculo que estamos viendo. Moderación guardando la cabeza fría pidió que hubiera una reconsideración de lo que estamos viendo por parte de los secesionistas y que volvieran al sentido común. El Estado de Derecho es mucho mucho más tozudo que el atrevimiento independentista. Y por supuesto no nos va a temblar el pulso desde la moderación y desde la proporcionalidad en la defensa de la democracia del Estado de Derecho y de las libertades de todos. Uno te va a temblar el pulso en la proporcionalidad maillo maillóteles pero si es que aquí al más tonto lo ascienden o sea pero vamos a ver maillóteles me alegro de que hayas recuperado la salud es el momento de irte a tu casa. Méndez de Vigo la cabeza fría en champán pero ¿cómo que la cabeza fría? Pero ¿cómo que la cabeza fría ante un golpe de Estado? Dice Mariano Rajoy estén tranquilos el Estado los va a proteger porque ahora no lo hace lleva 40 años sin hacerlo hay una plataforma a la que invito a que se sumen ustedes que se llama Hablamos Español está Gloria Lago que es una de las defensoras de las libertades cívicas en España de toda la vida en Galicia porque más de un tercio de España los españoles no pueden estudiar en español eso no sucede más que aquí en ningún país del mundo en su lengua materna en su país en la lengua oficial no pueden en Cataluña encima los multan y además los injurian luego los insultan les escupen y los echan hablamos español y no podemos estudiar en español y dice Mariano que nos protegerá el Estado ya 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 en los 6 años nos lleva protegiendo en los 8 de Zapatero en los 8 de Aznar en los 13 de Felipe González y en los 5 de Suárez ¡Ja! y en el año de Calvo Sotelo ahí medio hizo como que nos iba a proteger con la LOAPA que se la cargaron Puyol y Felipe González bueno pues hablamos español y no nos dejan estudiar en español mientras esto no se arregle ¿cómo se va a arreglar lo de Cataluña? en fin y la clave de todo es que la izquierda en lugar de estar defendiendo España desde sus ideas si es que le queda alguna cosa que dudo pero en fin algo le podría quedar por ejemplo la igualdad la igualdad de los ciudadanos ante la ley podía ser la bandera socialista vamos a mí me dicen la igualdad de todos los ciudadanos españoles para estudiar en español soy capaz de votar al PSOE aunque sea así pero no caerá esa breva en Cataluña están apoyando el golpe y contra el golpe o sea es como Mariano si fuera zurdo de las dos derechas o sea dice pero vamos a ver ¿tú dónde estás? pues estamos donde tenemos que estar proporcionales centrados o sea no está en ningún lado cobarde mansazo total pero pues Sánchez igual pero más tonto porque Mariano es que es cobarde y es malo pero no es tonto Sánchez es que la última vez que tuvo una idea tuvo aquí una erupción y no ha recaído Pedro Sánchez reprocha a Rajoy que no haya actuado antes en Cataluña y defiende con orgullo socialista dice a los alcaldes que han sido presionados por negarse a ceder locales para el 1 de octubre la misma defensa ha hecho de su pacto con Colau en el Ayuntamiento de Barcelona por cierto que la alcaldesa también se erigía como defensora de los alcaldes catalanes orgullo socialista es que nuestros alcaldes y alcaldesas concejales y concejalas resistáis a los insultos a las coacciones en defensa de la legalidad de la convivencia y por una solución política apostar al mismo tiempo por la legalidad y por un referéndum que sabemos que es ilegal y también sin garantías es absolutamente incompatible y eso los alcaldes y alcaldesas socialistas lo saben cuando tú dices que eres la representante de la nueva política practica la transparencia y si tienes una carta la enseñas y todos la conocemos Cataluña un solo pueblo y hoy estamos aquí para decir no estáis solos no estáis solas todos somos alcaldes y alcaldesas de Cataluña muchas gracias muchas gracias tiene la jeta de oralita el la semana pasada decía con Pablo Iglesias que España no es el PP el PP que no hay que confundirlo no no es el PP es el papá pero ayer pero ayer ya decía Cataluña es un pueblo ¿cómo que es un pueblo? la medida Cataluña que han echado del Parlamento la que vota al PP a Ciudadanos o sea por este orden a Ciudadanos al PSC y al PP esa ya no es Cataluña claro y los que se quedan en casa tampoco ¿por qué? porque lo manda la hipotecada que jamás tuvo una hipoteca pero en la misma semana con Pablo Iglesias decía que hay que defender una España republicana tatatita y al mismo tiempo en la misma semana después de decir que no iba a participar apoya a los alcaldes pero ella no convoca ella se reserva Haba o el ardor frío calculado cara cara de hormigón armado de cemento armado o hormigón o uralita de la de antes que es más fea pero la clave los que han vuelto a tomar la iniciativa son los de Podemos después de lo de la moción de censura que fue grotesco dice bueno pues Pablo Iglesias ha muerto que va a morir pero si le han servido en bandeja otra oportunidad si lo ha dicho esta semana si es que la gente no atiende que lo ha dicho dice España tenía un problema el social que bueno evidentemente pues no porque España vive mejor y luego naturalmente el territorial es decir el nacional y eso con Cataluña como fulminante es lo que va a hacer estallar el régimen del 78 es decir el régimen de libertades lo ha dicho no se puede decir que Pablo Iglesias mienta es coherente lo que es incoherente es darle las televisiones a Pablo Iglesias y a Jonqueras pero lo ha dicho y en Madrid están apoyando el golpe contra España con un par el acto en favor del referéndum suspendido por juez José Justi fue celebrado finalmente en el teatro del barrio de Lavapies en Madrid decenas de personas acudieron a la ponencia apoyada por Podemos Madrid y en la que intervinieron representantes de la CUP ANC, Omnium Cultural y Esquerra Joan Tardá micrófono en mano a las afueras del recinto llamaba a los demócratas a rebelarse contra la democracia sino lo que está en jaque es la misma democracia jaque que algunos lo quisieran mate es decir consolidar una democracia low cost una democracia de baja calidad bien creo que ahora todos los demócratas y toda la buena gente se tiene que rebelar ante esta situación ha desgazado el antropoide o se ha hecho una novia o quiere quitarle el puesto al gordo a jonqueras no sabe español el pobre tampoco crean ustedes que en catalán en jaque quiere decir en peligro el pobre pero pero no es tonto hay un artículo que hay que leer de Jesús Nainz en Libertad Digital que cita una frase de Tardá Tardá antropoide antropoide pero no imbécil y mucho más coherente desde luego que estos ministrejos de este gobernillo pero lo dijo dice vamos a ver hicimos el tripartito porque somos solo el 12% de separatistas tenemos que avanzar hemos legitimado el independentismo hemos votado a Zapatero para ir al Estado Federal Español y luego los socialistas se quedarán en el Estado Federal y nosotros seguiremos la independencia lo dice Tardá que no es Aristóteles pero es bruto es un antropoide hombre al lado de Rufián al lado de Rufián es Santo Tomás de Aquino pero bueno Rufián ya es desciende bastante en la escala del Homo Sapiens está entre el Homo Sapiens y el Gachet pero Tardá lo que hace es contar la verdad pero como hace Pablo Iglesias pero si aquí los únicos que mienten son los que deberían defender la verdad si los que dicen la verdad son los malos no se ocultan en fin una vamos a tener luego porque claro los de Podemos es que había que ver por la mañana Carmena defendiendo el golpe de Estado por la tarde en la inauguración del nuevo metropolitano del Atlético de Madrid que fue un canto a España con la bandera española bajando del cielo la gente ovacionando la bandera a España al rey y ahí estaba la tía aplaudiendo dice vamos a ver por la mañana contra España y por la tarde a favor son comunistas si no lo ocultan bueno vamos a tener a Martínez Almeida porque vía Sánchez Mato se ha quitado 20 kilos va con traje a medida parece un sobrino de Gilberto Rodrigo Cerrojuela bueno más bien un sobrino del Chapo Guzmán porque claro la cara que tiene no lo la cara que tiene esas cosas todavía no se lo ha pero que que cambiazo ha pegado el tío este como tarda busca algo o bien eludir la cárcel o entrar falco a la cárcel vamos a hablar con Martínez Almeida luego porque ahí hoy es el juicio de donde deberían salir Mato y Celia Mayer camino de la trena por prevaricación continuada malversación de fondos etcétera bueno luego nos lo contarán pero una buena noticia para los damnificados del Fórum Afinsa 11 añazos después de aquella estafa 11 añazos después para lo que quieren ya se dan prisa los jueces pero para lo que no quieren no tiene lugar el juicio este lunes arranca en la audiencia nacional el juicio contra los 30 integrantes de la escúpula de Fórum Filatélico 11 años después de la intervención de la empresa los directivos se enfrentan a los delitos de estafa insolvencia punible falseamiento de cuentas y blanqueamiento de dinero la fiscalía pide para el expresidente Francisco Briones 27 años de cárcel yo 29 les ponía a los jueces que han tardado 11 años y si es que la mitad de los afectados habrán muerto unos de pena otros de asco me parece que además le pillaron a Fernando Másquez el zurdo también le pillaron ahí con lo cual atacaron la creatividad de la música pop española es una cosa en fin las bases de la nación me dio el otro día en un vídeo quejándose que 11 años 11 años para una estafa estafas en Nueva York y en 6 meses estás o libre y optando a la alcaldía o en la cárcel para 20 años no hay más como tienen que ser las cosas 11 años en fin una pausa y ya les anunciamos con los oyentes y tal y empieza la tertulia es la mañana